El problema de Dinahuapi es que tiene el 100% de las calles de tierra, así que ahora con todas estas inclemencias que hubo las semanas pasadas, que destruyeron todas las calles, así que tenemos una labora en estos días, ya contratamos las máquinas, hicimos los trámites correspondientes, así que las máquinas van a empezar a trabajar y a acomodar las calles. ¿Las máquinas son propias del municipio o tuvieron que solicitar avialidad? No, son contratadas. No, avialidad no recibimos nada. No recibimos nada, solamente lo que recibimos es por ahí quejas. Cuando estamos haciendo algo sobre el lugar de avialidad, lo único que recibimos son quejas, donde lo que tienen que ver y sacar fotos y ver de solucionar, no lo solucionan. Nos mandan cuando nosotros trabajamos sobre el lugar de avialidad, donde ellos tienen que hacer los arreglos, los hacemos nosotros. Gracias por ver el video.